Ver Que ya no piensas en mí Que ya no crees en la gente Que tomas pastillas rosas Y te has vuelto ni lista Y sueñas con no soñar Entraría en tu luz Con una canción sencilla Tres notas y una bandera Tan blanca como el corazón Que late en tu cuerpo de niña Tres notas y una bandera